En esta cuba de hoy, de carros antiguos, motos eléctricas y paradas llenas de gente que corren detrás de las guaguas, hay algo que atenta contra las ganas de permanecer en cuba de cada cubano. La dificultad de llevar un plato de comida a la mesa es lo más problemático entre tantas cosas. La única manera de sobrevivir un poco mejor es tener un pequeño negocio y aún así no garantiza un mejor nivel de vida. Los precios son los que son y una gran parte de la población se queda atrás. Para el sector privado que adquiere sus insumos a precios estatales o que tiene que pagar comisiones a importadoras también estatales, bajar los precios significa quebrar. La posible solución al problema sería subirle los salarios a los trabajadores, pero ¿con qué respaldo productivo? ¿Qué está cambiando en esa cuba pospandémica de la que los cubanos huyen cuando tienen una oportunidad? Ya veremos algo un tanto positivo. Como saben, además, siempre trato de compartir con ustedes los lugares que pueden ser una buena opción para comer, incluso para el cubano de a pie, aunque sea una vez cada seis meses. Porque lugares caros se sobran. ¿Pero baratos? Pues hoy les mostraré además un lugar que muy pocos conocen. Esto es lo que se comenta, que Cuba es fiesta, gente bailando en las calles, alegría, pero no. Esto es solo propaganda. La gente está más ocupada tratando de resolver sus problemas que son muchos. Económicos, de libertad de expresión, luchando por sobrevivir, en fin. Ya les comentaba en un video anterior a dónde es que realmente puede ir un cubano con su salario. Disfruten del show que ahora vamos a ver algo que está cambiando y debería seguirlo haciendo. Gracias. 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 El fracaso de la economía socialista ha obligado al gobierno a hacer ciertas aperturas. Tiendas como estas, en manos de particulares, antes eran solo un sueño. Los precios, ajustados a una economía real. Una economía donde el cubano con su salario sobrevive una semana. Pero así como estas, hay muchas otras tiendas más, de ropa, de calzado. Solamente faltarían tiendas de electrónicos, pero eso está un poco más difícil en Cuba, el país de los monopolios. Todo muy bonito por acá. Una fiesta para los ojos. Principalmente para las damas, que les encanta la decoración. Bueno, acaban de ver ahí lo que les mostré. Como les decía al inicio del video, estos son los precios que hay. Así va la sociedad cubana. Hay que adaptarse a eso. El que no tenga el dinero, lamentablemente hay muchas personas que no pueden pagarse ese tipo de cosas. Algunas cosas son lujos, otras son necesidades, pero así va la sociedad cubana. Es tan feo. ¿Qué cosas? Un esfuerzo que había, que parecían hecho de saco de yute, o ¿sabe Dios de qué? 2.000. Bueno, el arte es el arte. Hay quien sabe apreciar el arte, hay quien no sabe apreciar el arte. ¿Pero son 2.000 pesos o son salarios? Bueno, imagínate tú, así son las cosas. A ver, cuando usted divide 2.000 pesos entre... 2.250. Bueno, 2.250. Vamos a ver 2.000. Entre 165. ¿Cuánto es eso en dólares? Chicas, tú no fuiste a la escuela. ¿Y tú? A ver, 2.000 en 365. No, no puede ser. 13. 13 dólares. Un bolso. ¿Cuánto vale un bolso en sus países? Déjenme saber, aquí abajo en los comentarios. Ya estamos llegando al lugar, aquel lugar que nos recomendaron. Vamos a ver si los precios son como me dijeron. Me parece que este es el lugar. Casa del Queso. De 9 a 7. ¿Lista para probar el queso? ¡Lista! A mí me encanta el queso. Vamos a ver cómo. Esta es la Casa del Queso. Como ven, la decoración, todo relacionado con el queso. De este lugar no sabía, me enteré por un amigo. Es un lugar que está, se puede decir que no está tan a la vista en La Habana Vieja. Y como ven, no es tan frecuentado. Aún así tuvimos que esperar un poquito para entrar. Vamos a echarle un vistazo a la carta. Esto es normalmente lo que venden aquí. Obviamente todo relacionado con queso. Si me habían dicho que el refresco aquí está más barato de lo normal. También venden vino y cigarros. Para degustar dice arriba. No encaja para nada, pero al menos los fumadores aquí tienen cigarros baratos. De todo lo que vieron en la carta, no hay nada. Todo se fue acabando y quedó el montadito de queso azul, el sándwich y la cerveza. Este es el sándwich, bastante grande. Y el montadito de queso azul, que es un poco más caro que el normal. Pero también está bastante surtido. Y como ven, lo sirven con miel y con pasas. Como pudieron ver, las porciones de sándwich son bastante grandes. Y el plato que estamos compartiendo entre los dos tampoco es pequeño. Y supongo que la cuenta entre los dos no pase de 7 dólares. Así que me parece un buen lugar para venir. Cuando vengan por acá, háganlo temprano. Recuerden que aquí las cosas se acaban bastante rápido. Llega la hora de pagar la cuenta y dice Didi que ella quiere pagar la mitad. Al final yo les voy a decir quién pagó la cuenta. Déjenme saber cómo funciona en sus países. Pagan los hombres o las mujeres. O a la mitad. Bueno, ¿qué te pareció a ti? A mí me gustó. Estaba muy rico. Raro, pero estaba bueno. Raro en el sentido de que es difícil ya encontrar lugares así con esos precios que no son baratos para el cubano a pie, pero en general, desde el punto de vista de cómo está la situación y de los precios de todos los lugares, es un lugar bastante barato. ¿Qué te crees? Estaba bueno. El quesito estaba rico. ¿Cuánto se gasta normalmente yendo a un bar? Porque yo sé que es el giro en el que tú trabajabas. Sí. ¿Cuánto se gasta normalmente en un bar? Bueno, miren, en un bar, ahora mismo, una hamburguesa te cuesta 600 pesos. La más barata que he visto, cuesta 600 pesos una hamburguesa. Te la puedes encontrar hasta mil y pico, un sándwich, una hamburguesa, algo así. Y la cerveza, igual una cerveza, entre las coronas estaban en 500, las cristales estaban en 450, por ahí. Bueno, ahí tienen una referencia. Por eso dije en plan, increíblemente, porque ese no es el patrón en el que nos regimos acá normalmente. Bueno, ya saben, ya, ya vieron el lugar, ya lo conocen, ya vieron los precios, ya vieron la dirección también que se las puse hace unos minutos atrás. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Pasen por el canal de Didi, suscríbanse, dejen un like en este video, comenten, perdonen el sol. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Nos vemos en un próximo video, en tres días aproximadamente.